¡Suscríbete al canal! 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 A gol de Ruiz, el tipo no sabe qué es, ya que lo deje de festejar, doctor. Sí, sí, la ralea, y parece, señor Zelón, que son cinco minutos más. Y esta tarjeta amarilla, lo que es maravilloso, es que Arce cierra un partido perfecto. No, de pronto está... Roquitas Rojas, 92 minutos y medio a través de Azteca. Así se vive el fútbol, como en ningún otro lado. Mientras tanto, sí, la metió, la metieron, la metieron, ¡la saca Cirilo! ¡Cirilo notable! ¡Cirilo sobresaliente! ¡Cirilo monumental! ¡Se la tiró de esquina por la punta de la izquierda! ¡Qué atacado! El cholaje, y el cholaje que toca, Enríquez que viene por la banda. Enríquez que se va en el tiro de esquina. Enríquez que tiene la final en los pies. Enríquez que trata y gana, saque lateral. ¡Señoras y señores! ¡Pijuana! ¡Tijuana es finalista! ¡Todo mundo abraza al turco! ¡Todo mundo se agarra de los pelos! ¡Todo mundo grita el cielo! ¡El león fue masacrado en Tijuana! ¡Le pasaron por encima! ¡Lo cachetearon y lo borraron de la cancha! ¡Le metieron tres! ¡Y le pudieron haber hecho cinco! ¡Y estuvo en la última jugada del agregado a punto de ser finalista! ¡Pero Cirilo le da la felicidad absoluta! ¡El turco Mohamed ahí está llorando! ¡Lágrimas! ¡Este es el fútbol mexicano! ¡El próximo jueves! ¡Por si usted tenía alguna duda! ¡El partido de ida! ¡Usted lo vive! ¡Por Azteca! Hay otro lugar, no entendía Pero bueno, lo de Solos es increíble Las lágrimas de Mohamed...